Música 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 Buenas, buenas. Buenas. Bienvenido, Nano. ¿Cómo te va? Victoria. Hola, ¿qué tal? Con gusto. ¿Cómo estás, Nano? Música Música Estamos en Queens. Vamos a viajar en taxi. Nicolás. ¿Cómo estás? Perfecto. Bien. Música ¿Qué haces, Santiago Gatic acá? Intenta ser abogado. Hice una maestría el año pasado en Derecho, en Harvard. Harvard. Eso mismo. Primero vine por un intercambio y luego ya me quedé. Mate de mañana o no? Matecito de mañana. ¿Lo traes acá? Sí, lo llevo a la oficina, los gringos no entienden nada. Música Acá podemos tener un árabe, un uruguayo. En una cuadra, por ejemplo, 6, 7 nacionalidades diferentes. ¿Dónde está Uruguay en tu vida hoy? Siempre Uruguay lo tengo muy presente. Me gusta que mi hijo, que es chiquito, sepa cuáles son las costumbres de Uruguay. O sea, el costo emocional también de elegir esta vida que elegí es la soledad. Te digo que el momento crítico es un domingo de mañana porque Uruguay era pasar con la abuela, pasar con los primos, pasar con la familia. Uruguayos en el mundo. Nueva York. Este jueves, al término de subrayado, en el 10, el canal Uruguay. Uruguay, ¿dónde está en tu vida hoy? Uruguay está acá. Uruguay. Uf. Gracias por ver el video